Gracias Señor Necesito sentir tu presencia en mi vida Tu santo espíritu en mí Para mí es suficiente Sin ti nada puedo hacer Señor Porque eres mi fortaleza Señor yo sé que contigo No temeré al enemigo Las fuerzas tú me darás Señor Y seré más que vencedor Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Que un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir No hay razón para vivir Yo necesito de ti Señor Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo necesito de ti Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir Oh si Señor Oh si Señor Yo necesito de ti Yo necesito sentir Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor Devuélveme por favor Devuélveme por favor El gozo y la salvación Que un día yo necesito de ti Y un día yo necesito de ti Yo necesito de ti Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir No hay razón para vivir